Estos 3 subs se han actualizado para el nuevo año, en algunos los retoques son más sutiles que en otro, así que vamos a conocer un poco de estos 3 subs. El primero de ellos es el nuevo Geli Ascarra X, recordemos que hace pocos días se presentó una versión de la Ascarra en Chile. Justo después de actualizar su cold ride subcompacto, Geli hizo lo mismo con su oferta de subcompacto, el Ascarra. Que debutó en China, donde se conoce como Boyue Pro, el Ascarra 2023 gana la nueva cara corporativa denominada Energy Storm. Esta filosofía de diseño se mostró por primera vez en el Billion Starburst Concept. Posteriormente, llegó al nuevo en grande cuarta generación y al cold ride, renovado. El Ascarra X comenzó el año en su país pisando fuerte, y es que a la fecha ya tiene acumuladas varias unidades vendidas. Con un diseño interior de acabados de vanguardia, con pantalla táctil, materiales como aluminio, tapizados de terminaciones premium. De seguro es un sub que llama mucho la atención. La Aval H6 es un atractivo submediano con presencia. El director de diseño de Aval es Phil Simmonds, ex director del equipo de diseño exterior de Land Rover. Se monta sobre la plataforma Lemon enfatiza el desempeño del vehículo y una mejor estructura de la carrocería, adopta un diseño modular inteligente. La pantalla táctil que suma toda la información necesaria del vehículo. El diseño de las sillas son cómodas, con materiales muy bien ensamblados. En esta nueva H6 integra un gran equipamiento en seguridad. Lleva seis Airbus y estrena unos exclusivos sistemas de seguridad en los cuales encontramos, crucero adaptativo, alerta de salida del carril con asistencia activa, alerta de colisión frontal y sistema de detención de peatones. Es uno de los vehículos chinos con más ventas en el mundo. El H6 de tercera generación, tiene varias variantes de H6, que cambian en algunos aspectos, principalmente la parrilla, pero también hay algunos modelos enfocados en lo deportivo, tal como es el caso de la nueva H6 GT1 SUV con un estilo más coupé, ya que la H6 no se le podría llamar coupé. Al igual que muchas empresas chinas, Chang'an Automobile Group adopta un enfoque diferenciado para vender sus modelos en diferentes mercados. Por supuesto, el restyling del modelo CS75 Plus 2022 no prescindió del reemplazo tradicional de parachoques y parrilla. Pero los ingenieros no se quedaron ahí y reemplazaron por completo las ópticas, que adquirieron formas más modernas con puentes luminosos, horizontales y mejoraron la calidad del haz de luz emitido. El CS75 Plus 2023 revelado en China, es posible que no pase mucho tiempo antes de que Chang'an lo lance en los países donde se comercializa en Latinoamérica. Esperemos que llegue en algún momento del 2022. Estos SUVs ya son muy bien conocidos por muchos de nosotros, algunos ya sabemos cómo es su desempeño energético, como su seguridad. En algunos casos, muchos tienen la duda, de qué tan buenos son, los vehículos chinos. En lo personal no vas a tener una opinión más favorable, que la tuya solo debes atreverte a dar el paso y darte la oportunidad de probarlo.